Para ingresar al campus virtual de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, podemos usar por tres métodos. El primero, a través de Google, digitando la palabra DUET en el computador de Google, y lo que aparece es de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las peruanas. Hacemos un clic y vamos a acceder al CITAL de EDUED, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. La segunda forma de ingresar es a través de la parte principal de la Universidad a las peruanas. En este caso, digitamos www.uap.es. www.edu.edu.g. Y en esta página, a través de la página principal, vamos a encontrar un enlace que nos lleva hacia la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Seleccionamos programas académicos y dentro de esta opción de programas académicos, vamos a encontrar un enlace a la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Accedemos a través de esta opción. podemos ingresar directamente al sitio principal de la Universitaria de Educación a Distancia, diciendo en la barra de direcciones de Internet Explorer, la palabra o la dirección que identifica a DUT. En este caso, es DUT o uap.edu.p. Estas son tres formas de acceder al campus virtual. En virtual, nosotros vamos a encontrar adicionalmente una serie de elementos, una serie de elementos fundamentales, como por ejemplo el acceso al correo electrónico. Tengo acceso al correo electrónico desde el botón principal o mayor, y también el botón auxiliar, que se encuentra donde estoy indicando el nuevo de cursos. También el botón de acceso al campus virtual, y una serie de banners con principales actividades académicas que se desarrollan en DUT. Adelante, podemos encontrar el acceso, a diputados, cursos, y una serie de programas académicos que desarrolla la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de Azteca de Guadalajara. En estos accesos, tenemos también el ciclo de conferencias virtuales de Prado, y la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Efectivamente, al lado izquierdo, podemos encontrar unos menús. A través de los menús vamos a tener enlaces que nos permiten conocer un poco más acerca de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Por ejemplo, podemos ver, entre otros objetos, la razón de ser de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. También podemos ubicar la red TV, la organización y el equipo de trabajo. Si hacemos un clic en el equipo de trabajo, vamos a visualizar, en este caso, a los profesionales y su perfil del equipo que forma parte de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. En el equipo tendremos las opciones de ver el mensaje de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, el acceso a un puro virtual, entre otras opciones. También podemos retornar a la posición inicial, a la página principal, haciendo un clic en el botón principal. Es simple destacar también que en esta sección, hacia el lado izquierdo, se encuentran a las noticias de carácter importante. Por ejemplo, podemos distinguir, en este caso, el conocimiento que recibió nuestra coordinadora de la Unidad Centralizada de Educación a Distancia, de Roma, que queda por el Ministerio de Regres Exteriores. Reconocimiento que presta la universidad, el inicio de los compatriotas que se encuentran en el exterior. Entendiendo que nosotros tenemos un gran número de congacionales que se encuentran en el exterior y por cuestiones de distancia, cuestiones de tiempo, por las propias actividades laborales que desempeñan, no pueden seguir una formación regular. Entonces, la Educación a Distancia se ha convertido en una herramienta fundamental para posibilitar la profesionalización de los compatriotas que se encuentran en el exterior. Y es presente en este sentido el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Coordinadora de Educación a Distancia. De igual manera, en la parte inferior, hacia el lado, podemos ubicar dos elementos importantes. En primer lugar, las memorias de la Universidad de Educación a Distancia, donde se encuentran el recuento de las principales actividades que ha desarrollado esta edición. y también el acceso al boletín virtual DUE. Estas son algunas de las principales opciones que yo tengo como ingreso al sitio principal de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las peruanas. Gracias. Gracias. Gracias.